La escogencia de un nombre para llenar la tarjeta de la mañana Esa tarjeta de la manito, que dicho sea de paso, es la más votada en la historia electoral del país A pesar de que esa tarjeta surgió en medio de este régimen Que si bien hace y hace y hace elecciones, las hace porque se las puede robar o las puede manipular En el día de hoy se va a dar a conocer el nombre del candidato o candidata Que va al proceso electoral el 28 de julio Y no es casual, hoy es 19 de abril Y recordemos que tal día como hoy en 1810 El pueblo de Caracas se paró ahí en el balcón El capitán general Juan Vicente Emparan en el cabildo de Caracas, en un cabildo abierto Y el pueblo estaba allí Y fue cuando él vio que había revueltas y le dijo ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿No quieren que yo los gobierne? Y el padre Madariaga por detrás le hizo Díganle que no Y él dijo, bueno, si ustedes no quieren que yo los gobierne Yo tampoco quiero más Claro, Maduro no va a hacer eso Maduro va a querer quedarse a la brava Pero ese fue el primer paso para la gesta independentista Y sea cual sea el nombre de este candidato o candidata Este se supone que va a ser el producto del entendimiento De los factores políticos del país Que buscan el rescate de la democracia Pero este café caliente Y lo digo de corazón Es para decir que quien merece un verdadero reconocimiento Por parte de la Venezuela consciente De la Venezuela decente De la Venezuela que quiere salir de abajo Es María Corina Machado Y esto lo digo desde la certeza De haber incluso diferido con ella Con esta venezolana Que ha demostrado tener más pantalones De muchos que hoy se vanaglorian de sus candidaturas Tener más pantalones Que aquellos que no las tuvieron bien cuadradas Para ir a cobrar Ella ganó las primarias Y ganó las primarias con el 92% De el apoyo De los votos Y aún así Cumplió con lo que hubiese que cumplir Para buscar una salida pacífica Para seguir en la ruta electoral Para decirle a la gente Hay posibilidades de cambio Ni Hugo Chávez En sus mejores momentos Siendo el fenómeno electoral que fue Logró el 92% de aprobación Y si lo hubiese logrado Con lo arrogante y patán que era Imagínense ustedes todo lo que hubiese hecho Pues esta dama venezolana Que representa dignamente A la mujer venezolana Si ha tenido Que bajar la cabeza La única vez que lo ha hecho Ha sido en favor de buscar una salida Que permita acabar Con esta pesadilla Que hay en el país Ojalá Que los factores políticos Que hoy se sientan con ella En una mesa Tengan conciencia De lo que están haciendo Ojalá Que los representantes De esos partidos Que están desgastados Que no se han renovado Que incluso Muchos de sus dirigentes Se han encompinchado Con el régimen Se pongan la mano En el pecho Y piensen en la Venezuela Del futuro Piensen en los 8 millones De venezolanos Que estamos afuera Piensen en esos muchachitos Que están en el JM de los ríos O en cualquier hospital Piensen en los pacientes renales Piensen en los que todavía Buscan comida en la basura Piensen en los que ganan 3 dólares Si no les alcanza para comer Y no que piensen En cómo quedo yo ahí Porque el cómo quedo yo ahí Es lo que tiene jorobada Esta situación Y hay que reconocerle A María Corina Machado Que jamás Ha pensado en el cómo quedo yo ahí Porque esa dama venezolana Habiendo nacido en una familia Que trabajó Y creó Recursos para vivir bien Producto de su trabajo Y de generar empleo Muy fácil pudiera haber agarrado Sus muchachos Su platica Y venirse a vivir a Estados Unidos O a Europa Pero no Ahí está Y hoy Cuando se escoja un candidato Que no es ella Que fue la que el pueblo escogió Estará haciendo Ese famoso gesto De desprendimiento Que muchos le pedían Y no porque realmente No sea una mujer Desprendida por el país La sola presencia En el país Así lo dice Si no lo estará haciendo Porque sabe Que es lo que políticamente Le conviene A Venezuela No a ella Y después A ese candidato Que la señora Machado Le ponga la mano En el hombro Y le diga Acompáñeme A ese Hay que acompañarlo Y ese candidato Tiene que estar Consciente De la responsabilidad Que tiene Con la historia Con el país Y con María Corina Por eso Mis queridos amigos Hoy puede ser Un día crucial Hoy puede ser Un día importante Porque hoy Incluso Dependiendo De lo que salga De esa reunión De la plataforma unitaria Probablemente El régimen Busque una excusa Para que no haya elecciones Porque sabe Que no hay elección Que pueda ganar Si la elección Es limpia Si la elección Es justa Si la elección Es transparente Venezolanos Todos Comunidad Internacional Llevemos A Nicolás Maduro Contra el rincón Y que la salida Electoral Se produzca Pero solo Se puede producir Si se tienen gestos Como la que la señora Machado Ha tenido Durante todo este tiempo Entre tanto Si no lo hacemos Nos vamos a tener Que tomar este Y los demás Jamás Se van a emplear